Fue una iniciativa y una invitación del Papa Francisco a la que se sumaron líderes de todas las iglesias cristianas del Líbano. Este 1 de julio se dedicó en el Vaticano una jornada especial de reflexión y oración por la paz en ese país de Medio Oriente, sumido en una dura crisis social, económica y política. Es la nación de los cedros bíblicos, tierra de una gran tradición cultural y espiritual que el Santo Padre lleva muy en el corazón y a la que quiere visitar. El encuentro comenzó con una oración común ante la tumba de Pedro, un largo rato de silencio al que siguió una procesión, la veneración de las reliquias del apóstol y la luz, signo de esperanza. Después hubo dos reuniones a puertas cerradas en que se dio un sincero y fraternal intercambio de información y opiniones. Cada cual compartió su mirada sobre la situación del Líbano y propuso eventuales caminos para resolver los conflictos. Pero el esfuerzo humano necesita imprescindiblemente de la ayuda de Dios. Solo su gracia puede traer esa justicia que engendra la paz y ese fue el objetivo de la oración ecuménica que congregó hacia las 18 horas a los participantes en la Basílica de San Pedro. Fue una liturgia que, además del italiano, alternó plegarias en árabe, siríaco, armenio y caldeo, de modo que los ritos propios de las iglesias de Oriente estuvieron representados. En este contexto, el Papa Francisco pronunció un contundente discurso apelando a la responsabilidad de todos quienes tienen en su poder la resolución de los graves conflictos. En estos tiempos de desgracia, queremos afirmar con todas nuestras fuerzas que Líbano es y debe seguir siendo un plan de paz. Su vocación es ser una tierra de tolerancia y pluralismo, un oasis de fraternidad donde diferentes religiones y confesiones se encuentran, donde conviven, diversas comunidades, anteponiendo el bien común a las ventajas particulares. Por ello, es esencial, quisiera reiterarlo, que quien tiene el poder se ponga decidida y sin más dilaciones al servicio verdadero de la paz y no al de los propios intereses. Basta del beneficio de unos pocos a costa de la piel de muchos. Basta con el prevalecer de las verdades parciales a costa de las esperanzas de la gente. Y una vez más se hizo presente la luz que recuerda a Cristo resucitado. Esta vez fue traída por niños y jóvenes, nuevas generaciones que evocan la vida que renace y que entregaron a los líderes religiosos estos signos de esperanza de paz para el Líbano, para Medio Oriente y para todo el mundo.